Y quiero un bote bien helado para tomármelo a pecho, dice el corrido León se merece algo de lo nuevo, nuevo, se llama el niño del barrio y dice más o menos En la escuela de la vida yo aprendí Y en el barrio, claro, quizá ven de mí Ahí la compa dice Me conocen de él, de niño, soy el que agarra un camino por querer sobresalir Y es que cuando ajusta el hambre, si se trata de atorarle, solo hay que decir que sí No les voy a mencionar nombre ni apodos, mucho menos vengo a hablarle del negocio Prefiero mirar al cielo y disfrutar de los recuerdos del que falta entre nosotros Quiero un bote bien helado de aquellos tiempos pasados, les voy a contar un poco Así pero Mi madre supo sacarnos adelante con esfuerzo, con coraje y con amor Mientras que tratamos de que nada falte, ella pide por sus hijos al señor Un abrazo a mis carnales, como no echarle de menos al menor Que estamos arriba, compadre Y si Somos nosotros Puro traviesos, hija Eso Aún recuerdo cuando salí de mi casa Desde niño me ha gustado la vagancia Por eso es que a todas horas por la calle de la rosca de seguro me miraban No traía ni pa' las cocas, dije no están bien las cosas, vale más que en arreviar Por las noches soñaba con un hogar y fue entonces que me puse a trabajar Claro que le batallé, pero nunca me rajé y caminé sin ver atrás Y al formar una familia, claro que cambió mi vida, esa es la pura verdad Así mero Saludos compadre, muchas gracias a toda la raza por todo el apoyo Sus compas traviesos de la sierra presentes Muchas gracias a toda la raza que está de aquel lado de la pantalla Y si seguimos siendo los mismos, seguimos siendo nosotros puros traviesos Y dice compadre Hay motivos para no bajar la guardia Hoy me llaman preguntando cómo estoy Adrián cita el hombrecito de la casa Al igual que Roxenita ya son dos Siempre me espera una dama que las buenas y las malas a mi lado se quedó Los quiero con toda el alma y lucharé a capa y espada Para darles lo mejor En el barrio claro que saben de mí Ayúdame 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 Gracias por ver el video.